De donde nadie vuelve, yo te vi a regresar Como un sol en los labios que te puso el mercado Te juré en esta casa, justo enfrente del mar Y con la voz cansada, te oímo el mural Nada nos derribará cuando llegue el temblor Nadie nos separará cuando llegue el temblor En un bar de Oaxaca provoque un huracán Lo arrojea el batíquico norte como un humer Se levantó un viento, frío y devastador Que se nos llevó a ti y a mí, donde nace el horror Nada nos derribará cuando llegue el temblor Nadie nos separará cuando llegue el temblor Y desapareciste sin dar explicación Y yo me quedé gritando al cielo, cargarás con cucú Sentí escalofríos, sufrirás y alegrada Y yo me quedé gritando al mundo Y yo me quedé gritando al mundo Y yo me quedé gritando al mundo Se preparará cuando llegue el temblor, cuando llegue el temblor. Te busqué por los aires, te encontré por París, dibujando rayuelas de fuego bajo un infierno gris. Y los desvanecidos compartiendo el vacío, y nadie vino a rescatarnos y nos pudo el temblor. De donde nadie vuelve, yo te vi regresar, como un sol en los camiones, que me puso el mercado.